Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé Cerré la puerta, jugué, cuando moría por volver A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también, por mí lloraste alguna vez Y con tus besos yo sé que, el llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender, que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé, que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces tú, a veces no, lo dices tú, lo digo yo ¡Gracias!